Yo quiero hablar con usted Mucho, mucho Pues espérate que la ayude ¿Cómo estás, Bia? No te había visto Espérate, te ayuda a bajar Sí, por favor, ya no voy ¿Cómo te estás sintiendo? Grande Estás hermosa, no te preocupes Ey, lo que sí Debes tener siempre encima Unos limones Porque ayudan bien cuando te baja la presión O te dan náuseas Para chupar limón Escúchame, si supieses que soy prácticamente una taberna grande ahora mismo, osea tengo los bolsillos de todo, si le apetece dulce, si le apetece dulce, tengo dulce, si le apetece salado, tengo salado. Ay, dame, 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 dame. Tengo tarta de kiwi si quieres. Darme, darme, darme. A ver. Escuchen, ah, para lo que les iba a hablar, posiblemente necesite un turcomano negro, todavía no lo confirmo porque el abuelo tiene que confirmarme porque me tiene que decir bien que va a querer. Vale. Entonces, si existe la posibilidad, necesito saber cuánto es. Tenemos uno ya, de hecho. Entonces, ¿cuánto sería? Ok, bueno, sirve. Y no te pongo los 50 del entrenamiento porque eres tú. Ok. Agradezco el gesto, entonces. Bueno, entonces, cuando todo esto se disipe y el abuelo relaje la cabeza y sepa que quiere y me dé el ok, les compro el turcomano. Vale, perfecto, pues. Bueno, era eso, nada más. Gracias, Katherine, por conectarme. No se pierdan, que no los he visto hace un montón. Y no me vengan a decir con que estoy durmiendo porque vengo toda la semana cumpliendo. No, no te preocupes. Yo llevo dos días sin salir de casa. También te dijo, a mí sí me viste, ¿eh? Sí, sí, es verdad, a vos sí te he visto, es verdad, es verdad. Que yo he estado trabajando todos los días, cabrón. Es verdad, pero juntos, juntos, quizás. Ah, no, es que la pobre lleva dos días un poco. Sí, sí, sí. Pues yo vengo dándole todos los días a Katherine acá, o sea, imagínense. ¿Ah sí? No de esa manera, no. No, o sea, tipo, viéndonos, encontrándonos, muchachos, que se confunden. No, vale. Es que no has elegido, es que no has elegido a lo mejor. De hecho, les dico a Cady como a Cacerín, les llevo embajado a San Luis. Es que, ¿eh? Yo no lo vié en el mar de San Luis. ¿Les gustó el viaje? Tú, ay, puta madre. Pues tengo otro vasco que es mucho más cómodo para todos. Sí, sí, sí. Seeeeh. Después hay que chequear ese. Este hombre es el señor capitán. O sea, yo a este paso voy a tener todos. Eso pasa por tener lingotes de oro en el extranjero, bueno. Sí, 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 sí. Y cogí un polvo y dije, voy a ganar. Todos. Me parece perfecto. Sí, sí, estoy ansioso por tener un próximo viaje en su nuevo bote. No, mañana tendré que agarrar esta blindada de viaje. ¡Opa, opa, opa! Pero estamos a todos, entonces. Se huirán de todos. Y es bastante rápido el barco, la verdad. Sí, y es bastante maniobrable. He calculado y desde aquí a San Denys, para que te hagas la idea, no más de nueve minutos. Ah, bueno, pero rápido, entonces. Bueno, Henry, fin. Cerrando la noche, los invito a brindar conmigo. ¡Oh! Perfecto, sí. No pueden... no escucharon ni vieron nada, ¿eh? No, no, no te preocupes. ¡Ay, Henry, que se mueve! Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Sí, pipí. Sí. A ver cuando me das a mí uno, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ah, vale. ¿Cómo? Lo he entendido. No, 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 no. Vale. Bueno, brindemos por tu futura paternidad y brindemos por los botes, señores. Por todo. No te preocupes, si vas a tener... Ya, ya lo dejaré con la tita castellina, no te preocupes. Yo te lo digo, le meto en la cárcel. ¿Y qué vas a meter en la cárcel? Al bebé. ¿Pero por qué? ¿Por qué juega ahí? Bueno, habrá que hacerle un compañerito de Zelda, entonces. Déjamelo en mi barco, que va a estar más a tu tita. Claro, en el barco. Claro, claro, claro. El nuevo. Tendremos que hacerle un compañerito de Zelda, entonces. Es un cacerrin, eso. Hay que comer pastel. Yo te dije algo, por ejemplo. Catherine, ¿eres consciente de que, como algo cuaje, el día va a estar los nueve meses? Tocándome los huevos. Eh, 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 y con... Escúchame, y con razón. Pero no te preocupes, que yo me veo vengar por ella también. Hijos de... Primero, primero anillo en mano. ¿Cómo? ¿Qué? Eso es. El anillo para cuándo... El anillo para cuándo. Bueno, que vi así que de confiarme. Voy a dejar que vuelva, mira. Yo de verdad. Es que no puedo moverme en muchos sitios, porque si me muevo pa' allá, está Eka con Belinda. Si me muevo pa' allá, está fulanito con no sé quién hablando empezado. ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Eka y Belinda juntitos ahí. Es que has dicho un nombre muy raro. ¿Qué ha subido? El... Hombre, botas cómodas. Pero ¿cómo vas a estar con botas si se te hinchan los pies? Porque las compro de una talla más. No, querida. Mira a la mierda. Anda sin zapatos y que te cargue a que el señor. Claro, déjense de joder. Claro, toque el pasto. Es más pequeña todavía. Pero si hay rastiquita también vos, es así. ¿Cómo le saldrá el pibe? ¿Con los ojos de Bia o con los ojos de Henry? A mí me preocupa más que salga con mi condición y hoy una persona con pelo blanco y ojos verdes, le muero. ¿Ya nos vamos a dormir todos? ¿Descansa? ¿Los mismos juntos ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nos vamos a dormir? Dije, vamos a dormir todos. ¿Por qué? Me voy con Adam. Pero se ha quedado por el camino. No, ahí está. Se está despediendo por ahí. Sí, sí, sí. Qué chistoso, Bacardín. Es que vos me conocés. Dios mío. Olvidad. Hija. No se preocupe. No más con Henry porque es dos por uno. O sea, ya está, ya son tres. ¿Bacardín? 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 Bueno, bueno, bueno. ¿Bacardín? 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 ¿Bacardín ya? Amigo, ¿ya te vas? Sí, sí, ya. Este servidor se va a descansar. Descansa. Buenas noches, amigo. Cuídate. No, Henry, cuídate, hombre. ¿Bacardín? Igual. Yo te cuido acá a la amenda y castigo acá al señor. No agarres mucho sereno, hija. Descansa, descansa. No agarres mucho. Sí, no te preocupes. No, la noche te hace mal por la gripe, la gripe que tienes. Eh, Finn, cuídate, hombre. Venga. Dame de caballeros, que pase una buena noche. Que tenga buenas noches, señor Dios. Gracias por venir. Don Chilo. Don Chilo, vení, para acá, vení. ¿Han visto el señor Finn? Eh, Finn. Ah, ya está, Don Chilo. Es que yo llegué a la rima un poco tarde. No te preocupes. A ver, espérame tantito. No te muevas. ¿Vale? Sí, pipi, 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 pipi. Eh, dame un segundo. Dale, dale, dale. Ya patea. Toda buena suerte, dicen, abuelo. Uy, uy, uy. Uy, ay, uy. Eh, chilito, chilita, ¿cómo está? Yo haciendo propio, va, yo qué, yo qué. Yo no fui, perdón. ¿Qué es el risito, qué es el risito? Ah, que ponga el Chilo, abuelo. Eh, sí. Estoy. Mío, no. Ay, qué bonito. Chilo, clavo, güey. Uy, uy, se funciona. Chilo, no echaste en evidente, Chilo. El mundo se va a dar cuenta. ¿Qué? Descansa, que la niña, mandala a dormir, que la niña se me resfría por el aire que tiene. No te preocupes, no te preocupes. Ay, qué bueno que se arregla todo. Yo vine a hablar con él también, pero por suerte se habían arreglado. Qué bueno, ¿todo bien, Henry? Eh, sí, sí, sí. Oye, ya viste que quedó bonito aquí todo, estaría bueno hasta para la boda. La verdad es que sí, pero ¿sabe de dónde va a ser? Que tengo que hablar con usted de eso, de hecho. ¿Conmigo? Sí, porque me gustaría que fuese usted el que maneja el tema de la comida y demás. ¡Dios mío! ¡Ah, claro! Va a ser en San Denis, me cedió Catherine la mansión. Podríamos ir adentro a la casa, ¿no? Si estás refrescando. Y dentro de poco será, no sé exactamente cuándo. ¿Tú hay un margen de cuatro días, cinco a lo mejor? ¿Qué va adentro? Sí, perfecto, yo me preparo. Voy a preparar un platillo especial para ustedes. Muchas gracias, Fos. De hecho, eh... Platillo, postre y bebida, ¿te parece? Uh, sí, 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 sí. De hecho, si necesita ayuda con algo, estoy ayudando a todo el mundo que me está ayudando, no te va a engañar. Ay, gracias. Así que si necesitas caza, eh... Pues, pues, ayúdame a convencer a Catherine de que ella se embarace también. ¡Ay, ay! Primero convenza a su nieto de que me pida la mano. Eh, no, pues si no, eh, no. No, no necesariamente tiene que ser así, eh. Oye, ¿dónde está ella? Te he ido a hablar con... Ah, te fue con Antonio al... Ah, adentro de la casa. Ah, vale, 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 vale. Eh, Fins ha tenido que ir a un aviso en armadillo, así que me ha dicho... Hostia. Sí, me ha dicho acá a la vuelta, pues, tomamos el barco si queréis y vamos a Sísica. Oh, vale. ¿A dónde, Sísica? Sí. ¿Quieren venir? No, 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 yo pa' qué. No, no, después me van a dejar ahí, no, no. No, no, Chilo, no, vamos a ver la prisión. No, no, le vendría bien salir un poco. No, no, mi única prisión es que no vino la francesa, esa es una prisión terrible. Ah, la vimos. ¿En dónde? En la imprenta. No, pues sí, no se enteró de mi cumpleaños, ni modo. No, sí se enteró, pero no pudo ir, estaba trabajando y nos dijo que, bueno, me dijo a mí que te avisase. Ah, sí, no soy importante, no. No, 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 no. ¿Me dejas terminar? Sí, sí. Dijo que se iba a pasar por la taberna para invitarte a un café y a San Dennis, a algo que tenéis pendiente ambos. Ah, bueno, ya veremos. Pero bueno, vaya, vaya, lo que tenga que hacer, yo me voy a dormirme un ratito, porque ya estoy cansado. Descansa, Chilo. Espero que lo hayas disfrutado, Chilo. Sí, sí, todo bien. Y que sepas que no pensé que iban a tirar los fuegos artificiales donde puse la cámara, me ha pillado eso. Estuvo muy bien, estuvo muy bonito. La verdad, pues nada, vete a descansar, anda. Gracias, cuídense mucho. Descansa, Chilo. Cuídate. Mijo, yo me voy a dormir un ratito. Pasamos porque, tipo, la lluvia le iba a hacer daño a mí. Este paso, yo estornudo y niño salir como un cohete. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo eso? Bueno, yo me voy a pasar a dormir un ratito. Sí, Chilo, sí, Chilo, sí. Vale, perfecto. Dale, dale, abuelo. Descansa. No, en este cuarto no, porque es el cuarto. No, 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 aquí hay un chilo. Sí, pero es un chilo. Menta eso, menta eso. No, 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 no. El cuarto huele, ese cazo huele a pescado. No, 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 no. Métale arriba, ya me joder. El cuarto del sexo, el de acá, abuelo, sí. Madre mía. ¿Cómo que? Ay, que piso la arriba, la voy a enterar. Claro. ¿En serio no lo sabía? ¿Pero si te lo he enseñado el primer día? ¿Esto qué es? Pero si te lo he enseñado el primer día ¡No! Ahora que lo pienso, ¿cuánta gente duerme en esta casa? Este es para Chilo y Chilita ¿Dormís vosotros dos? ¿No? ¿Y Ana? ¿No? En teoría Bueno, pues ya está Bueno, pues ya lo ponen a cámara Mmm A ver A ver Uy, 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 uy Avis Ahora, pero aclaremos algo Porque por ahí estamos Según yo Os estoy batallando mucho ¿Qué? ¿Qué pasa? Este cuarto no estaba así A ver, Bacardi Yo que a usted le recomendaría No dormir aquí Yo dormí muchas veces en este cuarto Y no tenía estas luces rojas Ehhh Ehhh Aterin No, a mí no me mire Este cuarto era el mío Y ahora parece un putero este cuarto Del verbo ya no es la cosa Bueno No, no, a mí no me van a faltar al respeto Guasqueándome el cuarto, eh ¿Qué? Pues... No, no me van a faltar a nadie No, 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 no No, no, no ¡No, no! ¡Nos, mi Dios mío! Es mi defensa Es mi defensa Es mi defensa ¡Vamos, no vamos! ¡Casi me quedó suena impresión! Hoy no voy a... Hoy duermo en la taberna, ¿ok? Y recuperen mi cuarto y dejen de hacerle un prostituto. ¡Yo hoy no duermo! ¡Yo hoy no duermo! Oye, ¿y por qué no, en vez de dormir en la taberna, vienes...? ¡Ok! ¡Vamos, por fin! Vete, si tienes que irte a dormir ya, vete a descansar allí. Bueno, y... ¿Sí? ¡Ay, no saber que yo quererte mucho! Eh, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué necesitas? No, no, a ti. Yo no necesitar nada más en esta vida. Y bueno, ya al chiquitín, pero... Se entiende. Vale. Me cago. Ah... Un poco yo también, la verdad. No, 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 es temprano. Tengo una reunión... Y... No, 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 es temprano. Tengo una reunión... Pues... Pues... ¿Qué... ¿Qué se te ocurre? Comerte boca. Suena interesante. ¿Verdad? El pobre Finn... El pobre Finn... El pobre Finn nos quería llevar a un sitio. Sí. Vamos al resto. Vale. Eh... Más que nada por no... Me da mi Keno. Vaya por Dios. Yo creo que... Yo creo que... Neste poco estoy para remerrarme. Eso es lo que te digo, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres... Ir a un... Lugar tranquilo? Pues... Vamos. Hola, Chilo. Buenas, buenas. Este... Es que a veces se me olvida. A veces que no estoy solo, eh. Me serví una hueita. Perdónen ahí, el inconveniente. No, no se preocupe. No se preocupe. Ahorita regreso que... Me quedo un pendientito en la ciudad. No se preocupe. Vale. Que por cierto, Chilo... Chilo. Dime. Que... Que sé que... Sí, pero se me olvidó que tenía que darle algo a Walker y se fue. Sí, sé que te tengo una cosa. Así que... 30 pedidos de comida... ¿Cuántos son? ¿30? Sí. Ah... ¿Qué cosa? 30... 30 platillos. ¿Pero para qué son? No, 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 no. Sí, sí. Ya... Son para Adam. Que... No. 74, Bacardi. No me seas. Es... A unos... A unos 50, ¿cuántos es? Es como que 74. Pero... Pero cuando me quiere cobrarla. No, son 45 dólares. Sí, 52, 50. 60. 52, 50. Bueno, para nadie. 200. Es huevo. 33. ¿Cómo? Escúchame. 52, 50. Vale. Te di 53 y así lo tienes exacto. ¿Eh, Bacardi? ¿Pero para qué hay o qué? Te los traigo. Por allí, mira, por allí. Por allí. Sí, 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 sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí te da. Mira que porque estás embarazada. Ya, claro. Escúchame, cuando encuentres... Cuando encuentres a... Estaré embarazada, pero puedo sujetar a Roma todavía. Ajá, sí, sí, sí. Le dices... Que lo he pagado. Deja porla ahí. ¡Ah! Ya sé de qué es, mijo! Pues eso. Pues eso. Como decir... Como decir de madre. Ok, ok. 30 platinas. Sí. Uno cumple... Lleva... Lleva 20. No, 10. Lleva 10. Vale. Pues uno cumple lo que profete. Deja porla ahí. Ok, yo le digo. Yo le digo. Bueno, lo dejo. No lo tomo mucho más tiempo. Cariño, vete a eso. Ay, ay. Ay, 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 ay. No te preocupes, no te preocupes. Venga. Vale, vale. Venga, buen día. Venga, Chir. ¿Por qué tanta gente en puerta? Sí, voy para... Voy a ver a Walker, sí. La verdad es que a mí también me... Ah, la del tablo. Una tienta incomodidad que haya tanta gente en la puerta. Sí, verdad. Sí, sí. Súbete. Pero... ¿No te dan ganas como que de repente...? ¿Chagar escopeda y apuntar? Pues la verdad que sí. Oye. Hay un caballo salvaje un poco más arriba de aquí. Vamos a ver. Escúchame, Catherine. Yo pienso en una cosa. Que la pobreza se puede mover casi. Tengo un carro. Bueno, déjame ir. A ver. Mira, ir vosotros y yo me quedo aquí sentadita porque quiero sentar un poco el bombo. Me duele la tripa. Claro. Pues vamos a sentarnos por aquí. Claro que... Pero... Adiós, cariño. Tú eres consciente de que tenemos una casa, tenemos las llaves y ahí hay sillas, ¿verdad? Ya, pero afuera está más bonito. Pero que la pobre lo que necesita... Bueno, ahí sí ya sé que fuera también, es verdad. Bueno. Bueno.